Villanueva enciende la Navidad el próximo 27 de noviembre a partir de las 7 de la tarde en la Plaza de España. Bajo el lema Vuelve a abrazar la ilusión, desde el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena quieren que vuelvan a encender la Navidad con nosotros. Los detalles en torno al gran encendido los ha hecho público el vicealcalde Luis Solís, que ha hecho referencia a las novedades de este año que harán de Villanueva de la Serena un lugar de referencia a esta Navidad donde disfruten grandes y pequeños. La Navidad arranca en Villanueva de la Serena con el encendido navideño, como ya decía, el próximo día 27. En estos días se realiza la instalación en la Plaza de España de un abeto navideño de 25 metros de altura y 12.550 puntos de LED. Será transitable por su interior con el fin de que los ciudadanos se puedan realizar fotos desde dentro y este año tiene una gran peculiaridad. Cuenta con una novedosa tecnología LED permitiendo la programación y sincronización de luz y sonido con distintos temas musicales creando unos espectaculares efectos que se producirán todos los días en dos pases de 15 minutos, uno a las seis y media de la tarde y otro a las ocho de la tarde. Por lo que respecta al alumbrado, Sonis adelanta que las calles de Villanueva contarán con iluminación navideña en más de 30 zonas de toda la ciudad. Las hadas de las nieves de más de seis metros de altura harán que todo se cubra de blanco cumpliendo las ilusiones de los niños. Para crear este ambiente, seis cañones de nieve crearán la estampa navideña. Además, previo al encendido oficial del alumbrado, podemos disfrutar del pasacalle Pupers desde la plaza de San Bartolomé, que se dirigirá hasta la plaza de España, donde tendrá lugar el encendido con increíbles marionetas gigantes de luz y sonido. Su tamaño las hará destacar y sus efectos de movimiento al ritmo de la música serán el complemento perfecto para crear una noche mágica e inolvidable para todos los villanuevenses. Como complemento al encendido, la plaza de las pasaderas ofrecerá de nuevo una chocolatada, como veníamos haciendo en años anteriores, para entrar en calor después del encendido. Además, en este enclave, que se ha hecho ya en años anteriores, también se podrá disfrutar de la chocolatada en la plaza de San Bartolomé, con el fin de dar un impulso a toda la zona comercial y entre ambos lugares se repartirán 750 litros de chocolate caliente para todos los ciudadanos que nos visiten. Otra de las novedades que este año se va a realizar por parte del Ayuntamiento, además de actuar también sobre el Parque del Rodeo, que estas Navidades del año 2021 se va a convertir en el Zoo de la Luz. Aprovechando las infraestructuras del parque y para dar a conocer aún más la zona de la ciudad, aumentando con ello el área de impacto de la ciudad comercial, diversificando las actividades navideñas a lo largo de varios puntos de la ciudad y distribuyendo con ello el flujo de personas hacia un mayor número de establecimientos. El Zoo de la Luz se podrá visitar diariamente de 6 de la tarde a 10 de la noche. Y entrando por su portada principal, que se sitúa en la calle Eloy Gonzalo, esquina con la avenida de Chile, entraremos en un paraíso navideño. Contará con una decoración con efectos luminosos y proyecciones dinámicas en las que se podrán ver osos, jirafas, leones, cocodrilos, rinocerontes, camellos, serpientes... Es decir, una infinidad de animales que serán alrededor de 60 animales de luz. Formarán parte de este escaparate novedoso y original Zoo de la Luz con un ambiente típico navideño. Y en el lago del Parque del Rodeo también se podrán divisar animales de luz acuática. Por último, a partir del día 27, abrirá las puertas también en el pabellón Juan Hidalgo una pista de hielo de 400 metros cuadrados, que sin duda será una de las grandes atracciones de estas Navidades, con todo lo necesario para su uso y disfrute de los ciudadanos. Por lo que respecta al alumbrado de las calles de Villanueva de la Serena, contará con una iluminación navideña. Recalca que el Ayuntamiento está realizando un gran esfuerzo para ampliar el alumbrado especial de Navidad, con el embellecimiento de los espacios públicos de la ciudad, que sean además totalmente respetuosos con la sostenibilidad energética. ...de más de 30 zonas en toda la ciudad. Se mantienen las del año pasado, que fueron tres plazas, un parque, cinco avenidas y once calles, además de tres glorietas, y en las que se incorporan grandes novedades y se amplía, en este caso, el Parque del Rodeo, cuatro calles y se potencian los ejes comerciales con el fin de activar el comercio durante esta época, que se supone que es evidente, por lo tanto, que es una de las campañas más importantes y que tiene este sector a lo largo de todo el año. También estarán decorados con guilinados de luces las fachadas de los edificios y, en este caso, los balcones de la Plaza de España. Se van a colocar un nuevo motivo navideño diferente al de años anteriores. Se instalarán dos pórticos navideños, uno en la entrada del Parque de la Constitución, que este año se ve reforzado con un cielo luz en todo el parque. El otro pórtico estará instalado en la calle Ramón y Cajal, este en tonos dorados y blancos y representa una gran caja de regalo que se coordina con los arcos de forma de lazo de regalo que están instalados a lo largo de toda la calle. Igualmente, se han colocado nuevos arcos de luces, tanto en la avenida San Francisco como en la calle Lares, donde se han instalado burbujas de Navidad. En la Plaza de las Pasaderas se ha realizado la instalación de elegantes destellos de luz, que también es una novedad para este año. Se van a iluminar más de 50 árboles en la avenida de San Francisco y en la calle Antonio Maura. Estos últimos, de una manera también novedosa comparado al resto de años. A lo largo de la calle Ramón y Cajal, que es calle peatonal, como ya sabéis, se instalarán tanto motivos decorativos navideños como elementos naturales que darán a toda la calle un ambiente típicamente navideño, sin olvidar la iluminación especial de Navidad y el gran pórtico que estará al inicio de esta calle, como mencionaba anteriormente. En esta calle, además, se va a instalar un fotocall navideño, por primera vez, con el que se va a colocar en la Plaza de San Bartolomé. Serán dos los fotocalls que haya enviado de la Serena y luego, a lo largo de las actividades que se comentarán en las próximas semanas, habrá distintas actividades y regalos con este tipo de fotocall. En el Parque de la Constitución, en uno de los dos kioscos existentes, se instalará de nuevo, como viene siendo habitual desde el año 2016, la ciudad de la Navidad, que además está amenizada con música típica navideña y con animaciones de una pantalla LED. Volvemos a contar con el laberinto de luz y color, en el que los más pequeños de la casa, también los mayores, evidentemente, podrán pasar un rato divertido adentrándose en él e intentando buscar la salida del mismo. El Ayuntamiento de Villanueva de la Serena está haciendo un gran esfuerzo para ampliar el alumbrado, especialmente en Navidad, con dos objetivos fundamentales. El embellecimiento de los espacios públicos de la ciudad, que se realizará mediante un alumbrado singular e innovador y que, además, sea totalmente respetuoso con la sostenibilidad energética y ambiental a través del uso de más modernas y eficaces tecnologías, ya que toda la iluminación, que son en total 998.100 puntos de luz, son de tecnología LED de 0,08 vatios con menos de 3 vatios por metro cuadrado, cuando la ley lo establece en 8 vatios, por lo que proporcionará ahorros en el coste de la energía y reducción en la emisión de CO2. Para finalizar, animar a todos los villanovenses y a todos los extremeños que, a partir del próximo día 27, Villanueva de la Serena va a ser un lugar especial en el que el equipo de gobierno se siente inmensamente satisfecho porque hemos sido capaces de conseguir que Villanueva de la Serena sea un referente en nuestra comunidad durante el periodo navideño, como decía antes, porque a lo largo y ancho de nuestra ciudad no son motivos normales que se suelen colocar en el resto de ciudades, sino que tienen una singularidad, una singularidad, elegancia y la magia se respira en Villanueva en toda esta época estival. Porque Villanueva tiene, como comentaba, una singularidad de ser una ciudad de tener unos motivos diferentes al resto de poblaciones, gracias a que gran parte de estos motivos son realizados por personal del ayuntamiento, que desde aquí hay que agradecer en mi nombre y en nombre del equipo de gobierno el gran esfuerzo que han hecho todos los servicios municipales, tanto el servicio de alumbrado público, que lleva más de un mes trabajando, el servicio de vía y obra, que también se ha encargado del montaje y la realización de muchos de los elementos que van en las distintas calles, el servicio de jardinería, que ha colaborado en el montaje de la iluminación, tanto en los parques como en el resto de la ciudad, y las escuelas-taller, que han estado también colaborando con todos y cada uno de todos los trabajos realizados para estas Navidades. Por lo tanto, desde aquí animar a todos los villanoenses, a todos los extremeños que nos visiten el día 27 y a partir del día 27 hasta el 7 de enero.